¡Suscríbete! No, ellos están mirando por abajo de la puerta, a ver si la doña viene. Mira, tiene una entrada. No, tiene una entrada como de aquel doble. En los cabeles, en la entrada, en la entrada. Yo hablé de alguien y dije, ¿pero qué es lo que pasa? A ver cómo te sale, a ver si eso va. ¿Y usted se queda ahí? Mirando lo que tiene. No, entonces yo dije, ¿pero qué es lo que pasa? Yo fui ya a ver como... Casi soy yo, me desmayo de nuevo.